bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo en este caso para un partidazo porque juega es sport boys versus universitario si universitario gana queda como único líder del fútbol peruano ya que esta semana alianza lima le toca descansar así que dale me gusta compartirlo con todos tus amigos para mí hoy universitario gana tengo dos resultados 3 a 1 o 3 a 0 me la juego por eso así que vamos a decir doy suerte ojo ojo porque puede ser un partido terrible ahora pregunto por qué juegan en la cancha de universitario siendo visitante a ver déjenme la caja ahí vamos a ver por qué no sé si es por voy tiene cancha o qué pero raro así que vamos con el partido y que gane el mejor qué buena jugada golazo golazo universitario golazo no muy bien qué buena jugada y el cabezazo hay justito está habilitado muy bien en línea golazo Casi lo mata el compañero Vos pígate, mirá ¿Sabés que hubiera entrado el rebote? ¡Golazo! ¡Ah, no! Cerrame todo Me voy ¡Qué golazo! Alex Varela, crack ese Miran de la Puz No, 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 qué pedazo de gol ¡Qué bonito gol! ¡Qué hermoso gol! ¡Alex Varela! Una maravilla ¡Gol! ¡Varela de vuelta! ¡Ah, bueno! ¡Hastrick! ¡Muy bueno! ¡Con el taco lo hizo! Me decía que había sido de cabeza ¡Ah, bueno! ¡Otra vez! ¡Terribles goles, me tío! ¡Bueno, gente! ¡Ganó universitario! 3 a 0 Impresionante partido Las hinchadas que no paraban de alentar La universitario Impresionante como siempre Y Alex Varela Que hizo un hastrick Pero lamentablemente Se fue expulsado Le pasó lo mismo Que en el partido anterior No, hace dos partidos Creo que le pasó lo mismo Y justo casi en el mismo tiempo Lo expulsan Para mí No tendría que haber sido expulsión Pero bueno Mala, mala, mala suerte Mala suerte Porque fue la figura del partido Metió tres pedazos de gol Que Fueron hermosos Porque la verdad Ese que le pega de lejos Terrible Y el primero también estuvo buena La jugada Y después el tercero Metió un taconazo así Por el aire Muy bonito gol Muy bonito Un universitario Que la verdad lo bailó Yo creo que cuando metió El primer tanto El partido Se murió Se murió por el hecho de que Sport Boys Ya se dio por vencido El Boys Para mí que Buscaba un empate Por así decirlo Porque Pero no Lo que pasa Que un universitario Es un equipo muy grande Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Entonces No se puede hacer nada Si mirás las estadísticas Tuvo 19 remates al arco Universitario Contra 8 De Sport Boys ¡Claros! Fueron 8 para universitario Y solamente 2 Para Boys Pero nada Posesión de Del partido Tuvo 66 Universitario Boys 34 Nada Mucha diferencia Pero bueno Así Queda La tabla Del fútbol Peruano Gente Único líder Universitario Que manda Con 28 Puntos Esta semana Alianza Lima Descansa Vamos a estar En la semana Reaccionando A universitario Versus Independiente Santa Fe Ojalá que Alex Varela Este muy encendido Y gane Ese partido Porque Va a quedar Como único líder Los dos tienen 4 puntos Así que Pasaría a tener 7 Después tenemos A Cusco Que tiene 23 Bueno Alianza Lima Tiene 27 Cusco 23 Carlos Tiene 20 César Vallejo 19 Sporting Cristal 18 Atlético Grau 16 Bueno Mucho más abajo Están varios equipos A ver Algunos que me Melgar Mirá Sport Boy También está Muy mal Quiero O sea Quiero saber Cuantos equipos Descienden O si no Descienden ninguno No sé cómo es Pero Porque acá no me marca Ninguno En el rojo Por eso es raro O hay que esperar El otro torneo Este es la apertura Y después Tiene que estar La clausura Pero bueno Vamos a lo Importante Tenemos Copa Sudamericana Entre semana Vamos a analizar El grupo ahora De Universitario Ahí está Los dos tienen 4 puntos Diferencia más 1 Igualmente Juegan el jueves 4 Del mes 5 Acá en Argentina Es a las 11 De la noche Tarde Pero no importa Vamos a hablar igual Después juegan Primero juegan A las 7 de la tarde Acá de Argentina Gimnasia de la Plata Con Goyaz Conviene que gane Gimnasia de la Plata Conviene O un empate De última Después Universitario Visita Goyaz Después Visita Independiente Santa Fe Y por último Reciben su casa A Gimnasia Y Esgrima De la Plata Yo le tengo Feo Universitario La verdad Que juega Muy bien Yo creo Que la fase De grupo La pasa Tranquilamente Universitario La pasa Tranquilamente Me encantó La camiseta Me gusta mucho Su camiseta Así que ojalá Que algún día La pueda tener Muy Muy bonita Nada A la gente De Perú Que le puedo decir Muchas gracias Por todo Siempre bancando En el canal En cada video Reacción Que hago Acá también Lo voy a dejar Cuando termine El video El duelo De hinchadas Duelo de hinchadas Entre Alianza Lima Y Universitario Recibimientos Épicos Voy a hacer Segunda parte Por eso quiero Que me dejen Los links Acá de algunos videos Que tengan ustedes Que hayan subido Obviamente a Youtube Para poder hacer La reacción De la segunda parte Que va a estar Mucho más épica Voy a poner Más recibimiento Voy a poner Tres Voy a poner dos Pero lo vamos a hacer Más largo el video Cosa que esté más copado Así que Me despido Les mando Un fuerte abrazo Más tarde Seguramente Va a estar subiendo La reacción De Boca Versus Racing Clásico Acá en Argentina Que va a estar Muy picante Boca No puede perder Porque Es la previa Del super clásico Argentino Vamos River Que hay que ganarle a Boca Primero tenemos Semana de Copa Libertadores Que va a estar Muy complicado River Visita a Fluminense Boca Visita a Colo Colo Esas semanas Son muy tensas Porque pueden haber lesiones En ambos equipos Y se puede complicar todo River ayer Perdió Paradella Una roja Una excursión Bastante infantil Pero cosas del fútbol Así que nos vemos gente Se los quiere mucho Chau